Líderes comunitarios de Pasto expresan la difícil situación que se registra en tema del costo del arrendamiento en Pasto, ya que es el libre mercado el que regula estos precios y no hay ningún ente, ni municipal ni nacional, que pueda disminuir los costos de rentar una vivienda en la ciudad. Pues hay mucha injusticia por parte de los dueños de las casas, que no tienen conciencia. Sí está bien que levanten un poquito cada año lo que manda la ley, pero pues imagínense que un apartamento de 350 hoy vale 500 mil pesos, eso es injusto. Y si uno les dice, no, pues si le gusta bien y si no, también. Esa es una injusticia. Y es que el comparativo en costos de arriendo de años pasados con lo que hoy se estaría cobrando ejemplifica las escaladas de costos que está teniendo la vivienda en la ciudad. Imagínense que la gente era tan pobre que está aquí en Pasto, falta de trabajo, tanta gente que trabaja por las afueras solamente vendiendo en las calles, vendiendo sus chorizos, sus arepas, sus empanadas. ¿Qué les va a alcanzar para un arriendo tan costoso? Entonces hay que tener un poquito de conciencia de que nosotros nos vamos a morir, no nos vamos a cargar las casas al otro lado. Si bien estos costos deberían ser incrementados solo con respecto a la inflación anual, lo cierto es que en Pasto los dueños de las viviendas establecen los requisitos y los costos de manera libre.